Yo tuve una novia linda, y no la puedo olvidar, recuerdo que... Señoras y señores, ya estamos de regreso con ustedes, aquí, en este, su programa de Corazones Románticas. Festejando, junto con este grupo emblemático de Ciudad Juárez, Los Silver. 52 años, mi estimado Juanito Zamora. 52 años, gracias a Dios, aquí estamos y todavía con muchas ganas. Varias décadas, varias generaciones, y sigue la música presente en el gusto de su público. Y lo más bonito es esto, es que la gente, este, es el otro elemento de Los Silver. La gente canta con nosotros, la gente baila con nosotros, la gente llora con nosotros, la gente se ríe con nosotros. O sea, nosotros siempre hemos considerado que arriba somos siete, pero somos ocho, en realidad, junto con el público. Amamos al público, lo queremos tanto, que tal vez esa es la conexión que nos ha mantenido este durante 52 años. El público y nosotros. Me llama mucho la atención que dentro de todas y cada una de las presentaciones de Los Silver, en cualquier lugar, en cualquier centro nocturno, son centros nocturnos que se abarrotan de personas. Así es, y cuando estamos en una presentación así, en donde es familiar, por ejemplo, en las albercas, en los eventos públicos que no son en centros nocturnos, sino precisamente para toda la gente. Sí. Hemos visto que chamacos de 12 años, chamaquitos de 10 años, de 15, de 20, 30, 40, están cantando todas las canciones, Félix, y para nosotros eso es precioso, eso es maravilloso, porque están conectados con los otros. ¿Cómo se sienten Los Silver al saber que hay personas que viajan en el transporte público de aquí de Ciudad Juárez y los choferes, los conductores, pues con la música de Los Silver a todo volumen? Pues qué bueno, qué bueno, y qué bueno que nos den más promoción, y qué bueno que inviten a la gente a cantar las canciones nuestras. Grupos musicales actuales interpretando las melodías de Los Silver. Ah, sí, bastantes. Y grupos que han grabado canciones de Los Silver. Por ejemplo, La Luna y la Rosa está grabada en portugués, por Marcus Peter. Por ahí tengo el disco en portugués, nos ha grabado este Grupo Primavera, nos han grabado los, este, ¿cómo se llaman? La Tropa Loca grabó Novia Linda, ¿verdad? La Novia Linda, este, válgame Dios. Los Caminantes. Los Caminantes. Amor Querido. Amor Querido. Este, nos han grabado Mundo Miranda, grabó Quiero Verte Gerando, este, cantante Tommy Valles, grabó Amor Te Extraño. Hay, hay, hay muchos grupos, y muchos grupos que están trabajando aquí, por ejemplo, aquí en Chihuahua, en Jiménez, que, que tocan las canciones nuestras. En Jiménez hay, hay dos grupos que, ahora que fuimos para allá, fueron para saludarnos. Dicen, nosotros tocamos todas las canciones de ustedes, y eso para nosotros es un, es un, da una satisfacción mucho, muy grande, feliz, en serio. Eh, haber dejado huella, nosotros, lo, 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 lo que siempre hemos ansiado, es que nunca desaparezca el nombre de los Silvers, que nos vayamos nosotros porque nos tenemos que ir algún día, pero que la música, que, que la gente que nos recuerde por nuestra música, por el legado que, pues yo creo que ya dejamos huella en, en, ya para que la, la, el, Inchicul nos haya entregado un, un reconocimiento. Por el 50 aniversario. Por el 50 aniversario. En el 50 aniversario, en donde dice que somos un, el patrimonio musical de Ciudad Juárez, eso es un orgullo, en serio. Se representa de la siguiente manera, del estado de Yucatán, de, el municipio de Ticimín, son los Babys, de Agua Prieta Sonora, son los Apsons. Los Apsons. De Ciudad Juárez, son los Silvers. Así es, gracias a Dios. Hablar de Norberto Lozano, ¿qué recuerdos trae para la agrupación de los Silvers? Hablar de cada uno de los integrantes, Félix, porque yo considero que, que los Silvers somos un, un motorcito. Un motorcito que, si falla una bujía, comienza a fallar. Hablar de los, de Norberto Lozano es una bujía muy importante, muy importante. Como, como decíamos, este, un gran amigo, una gran persona, un gran talento, un gran hermano, porque así nos consideramos nosotros. Es como hablar también de, de Pepe Collazo, el doctor, que también desgraciadamente este, este falleció. Todos éramos, todos éramos y seguiremos siendo una familia. Yo considero que es una de las, de las cosas, de las causas por las que seguimos los Silvers adelante. Nosotros no nos tratamos como compañeros. Nos tratamos con mucho respeto, con, con cariño. Más allá del compañerismo laboral. Así es, o sea, nosotros somos una, una familia. Cuando pasa algo dentro de un elemento, no es qué voy a hacer, es qué vamos a hacer. Claro. O sea, somos, estamos integrados con tanto respeto, que siempre que nos encontramos, que vamos a enseñar, nos damos un saludo y nos damos un abrazo. Beso no, beso no. Hasta ahorita. Hasta ahorita no, no se ha ofrecido. Pero nos, 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 nos tenemos un gran cariño. Y somos una... Porque Oscarito se muere de las ganas, ¿eh? Ah, no, sí, ese sí está dispuesto. Nomás que yo no quiero. Está cachetón. Sí, hay mucho cariño, hay mucho aprecio entre los silvers. Somos una familia, somos hermanos. Hace 29 años que Norberto Lozano se separa de la agrupación de los silvers en el año 1985 por decisión y cuestión propia, Juanito. Sí, este, Beto estuvo muy enfermo en, 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 en un año antes, en el 80, bueno, en el 85. Sí. Eh, desgraciadamente, este, por tanto trabajo que es que teníamos, bueno, afortunadamente por ese lado, ¿verdad? Y se le, se le cerraron las cuerdas, este, bucales y el doctor ese le dijo que si seguía, este, cantando, que, que se podía quedar hasta, sin habla. Sí. Entonces, este, me dijo, oye, Juan, este, permíteme descansar unos seis meses. Sí, cómo no, bueno, mientras, al cabo que ustedes pueden, sí, cómo no. A los seis meses fuimos con Beto. No, dice, otros seis meses. Ok. Cuando ya, ya, ya se sintió bien. Dicen, no, 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 pues saben qué, ya pasó un, un año. Ustedes pueden solos. Sigan adelante. Yo voy a hacer mi, este, mi grupo. Y es todo, pero no, no hubo ningún problema, no hubo ninguna discusión. Nos seguimos tratando, precisamente antes de, antes, cuando la enfermedad de, de mi gordo. Sí. A lo único que dejaba. A mediados de los noventas. A lo único que dejaba entrar a, a verlo en el seguro era a mí. Era tanto el, el canillo que, que, que nos teníamos que yo iba para su casa. O sea, una, pues una visita de hermanos para ver cómo, cómo está el otro hermano. Más allá de amistad, más allá de colegas, de, de compañeros del, del medio. Así es. Eh, pues una gran hermandad, ¿no? Hermandad, exactamente. Entonces, a partir del año de 1985, principios de 1986, Norberto Lozano se separa de Los Silver, de Ciudad Juárez. ¿Les trajo algún, alguna división el, el, el que Beto Lozano haya tomado esta decisión? Pues nos sentimos mal. Nos sentimos mal, nos sentimos mal porque, pues es, 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 es como platicamos ahorita. Es, es, somos una familia y que se separe uno, un elemento de, de la familia, pues se siente, pues la pérdida, ¿verdad? Pero consideramos que Beto tenía que seguir este su camino, tenía que seguir adelante. Tenía mucho talento, tenía mucho talento, tenía que seguir y superarse, el mismo. Entonces, este formó, este su grupo, Beto Lozano y su grupo. Y afortunadamente tuvo ese mucho éxito. Llegaron a grabar el primer material discográfico, ¿verdad? De ellos en, en fonorama. Y ya Beto Lozano con, con su grupo. Exactamente, sí. Y nos tocó, pues, varias veces estar juntos, los Silver y Beto Lozano en, en los eventos. La gente se llevó a confundir en aquel entonces. Sí. Porque la gente identificaba a Beto Lozano con los Silver. Sí, pues, yo, yo considero que, que hasta la fecha, hasta la fecha porque la, este, la gente escucha las canciones de Beto y se, y la gente piensa que son los Silver. Pero al momento en que escuchan las, las, las grabaciones, las mismas, este, canciones, pero grabadas por nosotros, está la diferencia. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Ahí está el caso de la melodía Novia Linda, interpretada por el grupo de Beto Lozano y obviamente por los Silver. Y hay una, una diferencia. Desconozco de la música, pero los Silver desde un principio, pues, siempre trompetas y, 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 pues, instrumentos de viento. Sí, este, no todas las canciones nuestras son, 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 son con, con instrumentos, este, de viento. Es que, como, como te decía, hay, 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 este, melodías que, este, que grabamos, este, sin metales. Este, este, grabamos, este, morir en el río, amor querido, este, solo, o sea, hay muchas canciones. nosotros no lo basamos en instrumentos ese de viento más bien lo que tratamos es de interpretar el sentimiento del compositor por ejemplo cuando comencé yo a grabar canciones de Beto que me decía mira, hazle así espérame Beto, déjame adentrarme en lo que quieres tú decir en lo que quieres tú en lo que sentiste cuando composiste esto y déjame cantarla como yo la siento a su manera, así a mi manera y tiene mucha razón entonces dentro de las interpretaciones lo que tratamos es de que cada melodía lleve metales o no lleve metales lleve el sentimiento que hizo el compositor al hacerla Beto componía en el baño increíble pero es cierto se metía al baño y andaban los hijos déjame entrar papi, espérase estoy acabando con la canción duraba mucho tiempo Beto Lozano en dar parte a una composición musical no, no de que se agarraba y se agarraba hasta las palabras se le venían se le venían no, no es que el talento de mi gordo cuidado, cuidado lo que sea de cada quien este nos sorprendió mucho cuando cuando nos dijeron que en cuatro meses teníamos que estar en México para grabar el primer Salon Play y pues Beto sacó todo su repertorio y luego Manny Oliva este su repertorio de Manny grabamos creo que cuatro canciones y las demás las otras ocho fueron de de Beto y afortunadamente pues había gente con talento dentro del grupo y con sus composiciones y gracias a Dios que grabamos puras canciones originales y la mayoría de los temas que la gente identifica de la composición de Norberto Lozano así es también este de Manny por ejemplo Vuelve este Dulces Caricias Ilusión nada más que desgraciadamente pues este no sobrepasó el el tiempo después de un disco entró el otro enseguida y y se quedaron algunas canciones sin que la gente las las escuchara porque se promovían en en los discos sencillos aquellos de de 45 de 45 revoluciones pues fue en un corto tiempo de un disco al del primero al segundo una corta temporada de un año al otro de un año al otro de 1970 1971 1972 salió el tercer disco o sea que cada año estábamos sacando un disco vamos a platicar mi estimado Juanito Zamora las grandes presentaciones que han marcado toda una historia con los silvers se llegaron a presentar en el programa de siempre en domingo con Raúl Velasco el 5 de agosto del 73 5 de agosto de 1973 otros grandes escenarios a las 615 estuvimos en el convention center de las vegas no de los ángeles si estuvimos en el en el Dasty Place en las vegas estuvimos en en Alburquerque estuvimos en Tucson estuvimos en en este Chicago estuvimos híjole en tantas partes que ni me acuerdo ahorita pero por ejemplo en lo que te platicaba ahorita de lo de Tlaquepaque estuvimos en el Parque del Agua Azul de Guadalajara en una presentación y hemos estado en las giras que hemos hecho últimamente es increíble Félix que estuvimos ahora en Jiménez hace el día 8 de agosto y había aproximadamente unas como 3 mil gente en las fiestas de Jiménez el año pasado fue igual pero ahora fue mucho más gente mucho más gente nos nos dijeron que el día de que nos presentamos en la en la feria de nosotros está catalogado como la el día que acudió más gente a la feria y todas esas ahora que estuvimos en el Teatro Paso del Norte en el 50 aniversario cuando celebramos el 45 este aniversario dentro del teatro en el Paso del Norte hay varias presentaciones por ejemplo ahora que estuvimos en la alberca San Jorge y también mucha gente repleto de gente gracias a Dios gracias a Dios y al público que ahí está presente mientras el público siga aceptando los Silver los Silver estarán presentes en todos los lugares así es nos ha tocado trabajar en todos lados nosotros vamos a tocar las casas vamos a tocar en los salones de baile los eventos bares manos bares o sea nosotros somos del pueblo nacimos de del pueblo y somos para el pueblo perfecto actualmente siete integrantes siete elementos son los que integran el grupo de los Silver los Silver de Ciudad Juárez vamos a mencionarlos por ejemplo comenzamos con los teclados es el maestro Román Gasca en la trompeta el maestro Víctor Viedo tenemos en la guitarra en la guitarra a este Manuel Miguel Maínez Miguel Maínez que ya tiene con nosotros aproximadamente unos catorce años en el bajo tenemos a Oscar Mendoza que ya tiene con nosotros veinticinco años mi paisano Santa Barbarino Santa Bárbara tenemos a Miguel Antonio Ortiz Collazo que también es este es de los Silver originales el hermano del doctor Collazo exactamente él entró con nosotros en el año del sesenta y ocho sesenta y nueve más o menos mi hermano desde que nació antes no éramos Ricardo Zamora que es fundador también de de los Silver y un servidor Juan Zamora somos los Silver de Ciudad Juárez los Silver de Ciudad Juárez y dentro de los principales o los primeros elementos tenemos a mi buen amigo Rich Zamora tenemos al señor Collazo y a usted Juanito de la digamos la primera generación de los Silver digamos de de los Silver de los setenta de los sesenta sesenta y setenta porque ya también este Mike agarró sesenta y ocho y sesenta y nueve sesenta han pasado los años han pasado las décadas hay relación con Olga Rebeca González hay relación con Gerardo Carlos que fueron también parte de elementos de los Silver si no te digo que somos familia somos familia nos encontramos con con Gerardo y con Olga y nos damos unos abrazos a todos sí pero sin besos sin besos nada de eso con Olga sí un beso en mi cachete pero nos nos vemos con mucho cariño nos encontramos con Meño Olivas también que el requintista el que te digo que también fue compositor y nos encontramos y nos damos abrazos delante de todo el mundo hermano como andamos y nos platicamos nos ponemos a platicar y todo 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 muy bien muy bien los 10 principales temas de los Silver mi estimado Juanito Zamora las 10 melodías así del gran gusto de la gente que diga usted estos son los temas que han marcado toda una gran preferencia por parte de los Silver es que no son 10 son un chorro son muchísimos mira por ejemplo vamos a comenzar con Novia Linda Momentos Amor Querido siempre graba La Luna y la Rosa Vanas Esperanzas Morir en el Río Solo este Porticanto este Quisiera que más híjole no no es que todas no me importa este San Valentín San Valentín siempre lloraba cobarde o sea o sea que son afortunadamente este la gente le gusta a todas y lo que nos metemos con y luego nos metemos con el rock and roll del tiempo ya de los 60 y hacemos un escándalo siempre que tocamos me gusta mucho la de Estremecete como como la interpreta Juanito con el estilo del rock and roll así es la la que nos piden mucho del twist es la gallina la gallina la gallina la gallina la gallina muy cierto pues son muchos años que han estado presentes dentro del del gusto de de varias generaciones dentro de toda esta trayectoria de los silver mi estimado Juanito Zamora cuál es la la satisfacción más grande para ustedes la satisfacción mucho más grande es este contar con el con el cariño del público sentir esa esa vibra tan bonita cuando estamos trabajando este es una comunicación mucho muy especial sentimos la buena vibra de la gente nos da energía nos da gusto de 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 estarles este tocando nosotros amamos nuestro trabajo amamos al público amamos el nombre de los silver y la satisfacción es mucho más grande es el deseo más más grande es ese que nunca se desaparezca el nombre de los silver y que y que sigamos contando con el cariño de la gente nosotros siempre hemos tratado de comunicarnos de estar junto con la gente de convivir de platicar de darles gusto de de darnos gusto de de sentir ese cariño ese aplauso esas lágrimas esas sonrisas esos esos gritos esas voces cantando con nosotros eso es el más grande gusto esa es la la satisfacción plena así es por parte de de los silver en las calles en los centros comerciales en las carreteras cuando las personas se llegan a dirigir hacia usted juanito y muchas de las ocasiones desconocen su nombre pero le dicen ese mi silver si así es no te voy a mentir no pasa un día feliz no pasa un día en que vamos esto por la calle porque siempre hablamos mi mi hermano y yo no pasa un día en que cuando menos cuando menos treinta personas no sé ese mi silver ese mi juanito cuando menos treinta personas diarias es un gusto mucho muy bonito porque ya ya dejaste huella ya dejaste huella aquí en Sudacuárez y en y no nada más aquí sino vamos para Chihuahua y nos encontramos y nos saludan hay mucha gente la gente los tiene identificados así es quienes son lo han confundido con Beto Lozano si me dicen Beto a veces ese es mi Beto porque ya tantos años dentro del grupo si pues Beto Lozano tiene ya dieciocho años que partió de esta vida así es pero la gente nos sigue identificando yo yo siempre he dicho que los que ya se nos fueron siempre andan con nosotros porque los traemos aquí en el corazón siempre andamos y siempre que vamos en los viajes platicamos de las anécdotas que nos pasaron con ellos platicamos mucho de Beto platicamos mucho de Beto todo lo que hacíamos cuando andábamos juntos es como si estuvieran junto con nosotros es un los traemos dentro de nosotros es amor por la persona es amor por lo lo que desempeñan es un verdadero amor por todo lo que hace a ver explícame eso si o sea amor por su trabajo amor por las actividades amor por las personas que están cerca de los Silver por todo lo que les rodea así es y gracias a Dios que nos dio una familia mucho muy mucho muy buena que aceptan nuestro trabajo y que nos apoya y que nos sigue apoyando pues este este 29 de agosto viernes los 52 años de los Silver este gran festejo en el Salón México muy importante es también para que les digas a la gente hay boletos para que llamen para que llamen y hay no son muchos porque ya se nos acabaron pero son creo que 5 boletos de cortesía para que llamen aquí para la estación y para que se los entregues para que los acompañen es el viernes 29 de agosto en el Salón México a celebrar el 52 aniversario de los Silver 5 boletos señoras y señores encargo y cortesía de los Silver y este es su programa corazones románticos para las primeras 5 personas que se comuniquen en este momento marcando nuestras líneas telefónicas vamos a bailar vamos a disfrutar vamos a recordar todos los grandes éxitos de los Silver de Ciudad Juárez mi estimado Juanito Zamora muchas gracias por haber aceptado esta cordial invitación a esta entrevista para el programa de corazones románticos gracias Félix y gracias al público ahí lo esperamos este viernes en Salón México cuando no existen desconfianza desconfianza de las primeras de las primeras ¡Gracias!